TV Red con el gentil auspicio de Empresa San Jordan, Edelmas y Rica Sur presentan El Tiempo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Informe del Tiempo. Esperando que hayan tenido un excelente día, los invito a ver el pronóstico del tiempo para el día de mañana. Comenzando con Puerto Natales, este estará nublado ocasional parcial con la temperatura mínima de menos 1 y máxima de 13 grados. Para Torres del Paine estará nublado con la temperatura mínima de menos 1 grado y máxima de 14 grados. Con Edelmas podrá obtener el Notebook HP con Windows 8 ideal para usted y su familia. Y lo mejor de todo que lo puede cancelar hasta en 24 cuotas a través de su boleta de luz. En el área de telefonía celular, Edelmas ha bajado los precios. Consultas en Punta Arenas al 2-24-33-53 o al 2-71-40-75 y en Puerto Natales al 2-41-57-10. Edelmas, la tecnología al alcance de todos. Continuamos con Porvenir presentará nubosidad parcial, ocasional nublado con una temperatura mínima de 3 y máxima de 12 grados. Para Punta Arenas presentará nubosidad parcial, ocasional nublado con una temperatura mínima de menos 3 y máxima de 12 grados. Automotriz Jordan, representantes de Nissan, Volkswagen, Kia y Subaru en nuestra región. La mejor experiencia respecto al mundo automotriz. A su servicio en venta, servicio técnico, repuestos y financiamiento. Viva una nueva experiencia y conozca los últimos modelos Automotriz Jordan. Para nuestros amigos de Puerto Williams, presentará nubosidad parcial variando a nublado con una temperatura mínima de 2 grados y máxima de 12 grados. Para la Antártica chilena, presentará cubierto y niebla con una temperatura mínima de menos 4 y máxima de 0 grados. Visite nuestro showroom de Recasur Dercot Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfruta de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. La farmacia de turno para hoy es Dr. Simi, ubicada en Boris 781 y el sartorial nos recuerda a Wenceslao. Bueno, hasta aquí llega el informe del tiempo. Sigan compañía de su canal TV Red. Y no olviden que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descanse y tenga muy buenas noches. TV Red, con el gentil auspicio de Empresa San Jordan. Edelmás y Orreca Sur presentaron El Tiempo. Ahora Edelmás está más cerca tuyo. Con nuestro nuevo local en Fañano Esquina José Nogueira, aquí encontrarás notebooks, celulares y televisores LCD. Y todo, todo lo puedes pagar en cuotas a través de tu boleta de luz. Además, aquí podrás realizar el pago de tus boletas. Edelmás, Orreca Sur presentaron El Tiempo. Ahora en Fañano Esquina José Nogueira. Te esperamos. El Tiempo. El Tiempo. El Tiempo. El Tiempo. El Tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!